Ser héroe no es imposible o descabellado, con donar sangre se pueden salvar tres vidas. Es por ello que a estos valientes este 14 de junio los festejarán con el Día Nacional del Donante de Sangre. En el 2018, 9.096 personas donaron vida, logrando abastecer 25.000 solicitudes de hemocomponentes. El próximo 14 de junio la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, establecieron como el Día Internacional del Donante de Sangre que pretende exaltar a aquellas personas que tienen como hábito donar frecuentemente sangre para salvar vidas. Es de recordar que el Hemocentro Oriente Colombiano tiene su sede en Boyacá. Es por eso que a través de estas actividades busca incentivar el vital hábito de donar sangre. En el departamento de Boyacá es el 29.6%, quiere decir que 29% de 100 son donantes habituales, lo que nos da la seguridad de tener sangre buena para que las pacientes que la reciben no vayan a tener más adelante complicaciones. Para donar sangre se necesita tener 18 años, no sufrir enfermedades consideradas de alto riesgo. Si se ha tatuado, dejar seis meses de tiempo para cumplir con este deber y sobre todo tener una gran voluntad de salvar vidas. Los hombres pueden donar cuatro veces al año y las mujeres tres veces al año. El grupo de sangre que es más común es el O positivo, es el que la mayoría de la gente lo tiene y que es el que más se dona, pero también tenemos grupos como el O negativo o el B negativo que son muy escasos. Y el Hemocentro tiene conformado un club de los donantes negativos, a ellos también se les va a exaltar. Yo que en Sogamoso hay un club de donantes de sangre tipo negativa, que es la más escasa y donde van a ser la principal celebración.